Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Juan Diego León. El otro día dibujé tres pokémons, Gastly, Hunter y Gengar, y cada uno lo hice en una plataforma distinta. A Gastly lo hice en mi tableta que uso toda la vida, a Wacom Intubos Pro, a Hunter lo hice en el iPad, el iPad Pro, y a Gengar lo hice en la Cinti. Así que en este video te voy a contar mis puntos de vista sobre cada una de estas plataformas para dibujar, los pros y contras, y una conclusión final. Además, vamos a ver los procesos de cada uno de ellos. Va a estar chévere, así que quédate a ver el video. Ya, primero que todo, vamos a ver el proceso de Gastly, y les voy a contar cuál es mi historia con la tableta, con esa tableta, con la Wacom Intubos Pro. Yo desde cuando empecé a hacer ilustración, empecé con una tableta Genius, que era chiquita, me la compré, ahorré, me la compré, me costó muy barata. El problema es que se me manobró muy rápido, a los meses, y luego tuve que juntar plata nuevamente y comprarme otra. Esa siguiente tableta que me compré fue una Wacom Bamboo. Es ahí donde yo empecé con mi tableta Wacom, mi primera tableta Wacom, que era la Bamboo. Me era muy buena, de hecho, me gustaba la presión, me gustaba la forma de trabajar, no se me manobraba. Sin embargo, yo quería una mejor, una un poco más grande, porque yo tenía la chiquita. Esa tableta más grande que yo quería era la Wacom Intubos Pro, medium, la mediana. Y me acuerdo que participé en un concurso y quedé en segundo lugar y me la gané. Con esa tableta trabajo desde entonces hasta el día de hoy. Desde entonces me acostumbré muchísimo a trabajar con esa tableta. De hecho, la tableta tiene botones a los costados que nunca uso. Yo siempre usé el teclado, traté de aprenderme todos los shortcuts del teclado y la forma de trabajar con la tableta usando la presión y todo lo demás. Esa tableta yo la recomiendo muchísimo. De hecho, cada vez que he hablado con amigos y siempre me preguntan ¿Cuál es la mejor tableta para dibujar? Yo siempre recomiendo, según mi experiencia, esta tableta, la Wacom Intubos Pro. Así que, para mí los pros de esta tableta es que estás con el cuerpo erguido, viendo con la cabeza recta hacia la pantalla, no tienes que estar mirando hacia abajo. Siento que cuando hago los movimientos de manos o movimientos de muñeca, entonces puedo hacer trazos muy rápidos moviendo la muñeca y cuando quiero hacer trazos más grandes o pintar, uso desde el codo. Haces la rotación del codo y giras el brazo y vas pintando, pintando, pintando. Otra cosa que me gusta de esta tableta es que es súper práctica. Yo siempre la llevo cuando llevo la laptop. Llevo esta tableta para dibujar en otro lado. Está bueno también si es que necesito trabajar. Por ejemplo, las veces que he tenido que viajar y trabajar desde otro país, he llevado esta tableta con mi laptop y he podido trabajar tranquilamente sin ningún problema. Y nada, de hecho mi mano, mi forma de trabajo ya se acostumbró, mi mano ya se acostumbró a esta tableta. Entonces yo siento que puedo fluir mucho más rápido cuando pinto en esta tableta. De hecho, siempre, además de eso, siempre estuve como en la búsqueda de mejorar también. Dije, pucha, ¿qué tal si pruebo otras tabletas, otras marcas? Y la verdad es que las veces que he probado otras, que han sido en exposiciones o lugares así, me parecieron normales, me parecieron que cumplen lo que necesitas tú como artista. Pero creo que la calibración es algo importante. Y si tú logras calibrar bien la herramienta de trabajo que tienes a tu forma de trabajo, creo que puedes fluir muy bien con esta tableta o con la tableta que tengas en este momento. Así que nada, busca la forma que estés más cómodo y que puedas trabajar con tu tableta. En mi caso, fue con esta tableta que la Wacom Intuos Pro me dio. Bueno, como segundo Pokémon tenemos acá a Hunter, que de hecho a Hunter lo hice aquí en el iPad. En este iPad hice a Hunter completamente. Así que les voy a mostrar el proceso y les voy a dar mi punto de vista sobre el iPad. Cuando yo empecé a trabajar en ilustración, siempre veías ese tipo de pantallas, que era como la Cinti, que eran esas pantallas donde tú podías dibujar encima. Y técnicamente es lo más cercano a lápiz y papel. Yo dibujo también en bitácora y de hecho dibujar en bitácora a mí me parece súper chévere, me parece bravazo porque sientes la textura, sientes con tu mano, estás tocando el papel, tienes el formato físico del objeto que estás quitando. O sea, además, en tu bitácora tú vas pasando las hojas y puedes ver apuntes o puedes ver dibujos de otras cosas que has hecho. Entonces, es una experiencia muy bonita el tenerlo en físico. Técnicamente la Cinti y el iPad repetían ese proceso, o sea, replicaban eso, en el sentido de que tú podías dibujar sobre la superficie que estabas viendo. Entonces, yo junté un tiempo un dinero y me compré un iPad, porque dije el iPad va a ser la solución a todos mis problemas. De hecho, es portátil, puedes usar Procreate, puedes ponerle la lámina de papel, además usas el lápiz y técnicamente es como lo más cercano a la bitácora. Entonces, junté dinero, ahorré y compré el iPad. Y me pasó algo, me pasó casi lo mismo que me pasó con la Cinti, que ahora les voy a contar. Y es que un iPad primero, para empezar, un iPad no es barato, miren, no es barato, es caro. Es caro, el lápiz es caro. Sin embargo, es bonito y tiene todo este feeling que uno quiere. Yo siempre he sido fan, o sea, no ultra, ultra fan de Apple. Me gusta la marca, me parece chévere. Y sé que en tabletas es como de lo mejor que hay. Entonces dije, va, dale, ¿por qué no? Y había juntado algo de dinero y dije, pucha, esto me puede servir mucho como para poder dibujar en otros lados. Además, lo que me gustaba es que podías guardar los procesos automáticamente. Y eso ya me gustaba un montón, porque tú podías guardar procesos y usarlo para redes o que se haya compartido. Además, porque tus pinceles de Photoshop, y esto es un tip, los puedes exportar directamente en Procreate. Y en Procreate puedes abrir los pinceles de Photoshop e importarlos. Así que, si tienes mis pinceles y quieres usarlo en iPad, simplemente importalos y ya está. Se van a poder usar tranquilamente. Yo hice eso. De hecho, me bajé los pinceles, los probé. Y cuando empecé a dibujar en el iPad, la verdad es que no me gustó tanto la experiencia. Me parece chévere el poder dibujar donde estás viendo, pero habían cositas, habían detallitos que no me terminan de convencer. Yo quiero pensar de que, como yo estoy acostumbrado a la tableta en la Wacom Intuos Pro, es otro feeling, ¿no? Es otro feeling de proceso, es otro feeling en general. Siento que no me estaba convenciendo por esa razón. Y si yo dibujaba en Bitácora, tenía el feeling que yo les decía. El que me gustaba tenerlo ahí físicamente, dibujar ahí y todo lo demás. Entonces, el iPad era como un intermedio medio raro para mí. No me terminaba de convencer. Sin embargo, importé mis pinceles de Photoshop y dije, ya, de repente es por los pinceles. Cuando me bajé mis pinceles, tampoco los sentí tan bien. O sea, de hecho dije, pucha, ya tengo mis propios pinceles. No hay como un punto de enganche. Y de hecho lo dejé por mucho tiempo, el iPad abandonado. No dibujaba. A lo mucho boceteaba cosas, simplemente como para mostrar las cositas que se podían hacer ahí y listo. Pero nada súper complejo. De hecho, vi que habían animaciones y a mí me gusta animar. De hecho, yo he animado algunas cosas en Photoshop. Pero quise animar en iPad y tampoco me llamó la atención tanto. Entonces, con esas cositas, ok, dije, pucha, creo que fue una mala decisión. Y nada. Pasó el tiempo y comencé a ver a otros artistas que sí dibujan en iPad. Y que son súper capos. Por ejemplo, Nicolas Cole, que es uno de los artistas que más sigo. Y él, por ejemplo, trabajaba todo en iPad. Entonces dije, ¿qué tal si es por los pinceles? Vamos a buscar los pinceles que otros artistas usan y probarlos. Comencé a buscar pinceles en todos lados, en tiendas online, en sus Gumroads o en páginas personales. Todo donde a veces suben contenido y lo puede descargar. Entonces me bajé los pinceles. Y la verdad es que ahí está un poco la solución. Cuando me bajé los pinceles de Nicolas Cole, que de hecho él usa pinceles de otros artistas también. Que puso los links y qué sé yo. Tuve que comprar pinceles y finalmente los probé. Y cuando probé estos pinceles me di cuenta de que eso era lo que a mí me faltaba personalmente. Un pincel en el cual yo sienta que es muy versátil, que puedo usarlo para muchas cosas. Que es lo mismo que hago yo en Photoshop. Entonces ya con los pinceles como que más o menos dije, ya, yo creo que por acá es más o menos. Comencé a dibujar algunas cositas más en el iPad. Y de hecho les voy a ir mostrando por acá algunas otras cositas que hice. Y comenzó a gustarme más. Es así que dije ya, vamos a empezar a dibujar algunas cosas más en iPad. Y bueno, dibujé algunos Pokémon más. Dibujé a este Hunter como para tener este punto de vista. Ahora que estoy dibujando tres Pokémon en tres plataformas, comenzaba a compararlos. Ahora me he amistado más con el iPad. Me gusta, sin embargo no termina siendo mi lugar número uno para bocetear. Si es que yo estoy dibujando, prefiero dibujar en mi computadora de escritorio. Si quiero dibujar afuera, usaría mi bitácora. Y si ya por A o B quiero bocetear otra cosa o dibujar, usaría el iPad. Hay algunas cositas en las cuales es muy bueno el iPad. Pero personalmente yo no lo usaría como mi fuente principal para dibujar. A veces bocetear es súper chévere aquí. Y luego podría llevar ese boceto a Photoshop para trabajarlo en mi computadora de escritorio. Que es lo que yo haría. Pero creo que no sería mi primera opción en el iPad. Igual está bueno, pero no sería mi primera opción. Así que nada, ese es mi punto de vista sobre el iPad. Y bueno, acá tenemos el proceso de Hunter. Bueno, el tercer Pokémon es Gengar. Gengar lo hice en la Cintiq, que vemos acá. Ahora les voy a mostrar el proceso de este Gengar. Y además les voy a contar mis puntos de vista sobre esta Cintiq en general. A ver qué les parece. Cuando empecé a ilustrar y todo. Nosotros siempre veíamos que las Cintiqs eran como lo mejor de la industria. Porque se veía súper bien. Podías dibujar en la pantalla. La pantalla era súper grande. De hecho, cuando yo empecé y pude juntar algo de plata para comprar una Cintiq. Yo le dije a mi mamá. Mamá, me compro esa Cintiq y vas a ver que la economía de nuestro hogar se va para arriba. En ese momento, junté mi dinero. Me compré una Cintiq pequeña, que era una Cintiq de 12 pulgadas. Una antigua. Y la verdad es que fui a recogerla con mi papá. Todo chévere. Fui a mi casa, la conecté. Y comencé a dibujar. Y amigos, la verdad es que no me gustó. De hecho, me pasó lo que les contaba con el iPad. De que había cositas, había detalles. Por ejemplo, la pantalla era de 12 pulgadas. O sea, no era tan grande. Entonces, cuando yo dibujaba. Uno, sentía que los botones en general de Photoshop me tapaban mucho área de pantalla. Sentía, dos, que mi mano tapaba área del dibujo. Y eso, que cuando uno dibuja en bitácora, tu mano tapa parte de la hoja que estás dibujando. Entonces, no tenía mucho sentido, pero lo sentía así. Sentía que mi mano tapaba parte del dibujo. Cuando alejaba la imagen, lo veía tan chiquito, que no distinguía tanto qué es lo que estaba agregando. Entonces, cuando acercaba, me daba cuenta que las líneas no eran tan perfectas tampoco. Por el tamaño de la pantalla. Otra cosa que yo sentía que me pasaba, era de que como yo trabajaba con la Cintiq en el escritorio. Y eran sesiones largas, y yo tenía que mirar hacia abajo. Para mirar la pantalla, me dolía el cuello y me dolía la espalda. Entonces, decía como que, ah, en sesiones largas de trabajo. Y me iba a esforzar más. O sea, me dolía más el cuello. Otra cosa era como, es una pantalla. Y en ese entonces, era verano. La pantalla, como es una pantalla, se calienta. Ligeramente, pero se calienta. Entonces, me sudaban las manos. Y tenía que usar el guante. Y no me gustaba usar el guante. Lo sentía incómodo. Entonces, decía como que, pucha. Ya, bueno, hay que usar el guante para que resbale la mano. Además, lo que no me gustaba tampoco es que cuando ya les ponían el touch a la pantalla. Yo siempre, nunca entendí por qué les ponen el touch a la pantalla. Porque mueves un poquito y con un dedo tocas algo. Y se mueve la imagen. Se configura el pincel. Entonces, eran cosas que decían, no. Le desactivo el touch. Le desactivo todo. Solamente quería pantalla. Y nada, eran cositas que yo sentía que no me estaban gustando tanto en el proceso. En el proceso largo de dibujo. Entonces, la verdad es que no me gustó. Me sentí un poco desilusionado. Y tuve que venderla. Con el tiempo la vendí. Pasaron los años, los años, los años, los años. Y dije, de repente, ¿sabes? Esta vez me puede gustar. Entonces, compré el iPad, como les conté. Me pasó un poco lo mismo. Con el tamaño de la pantalla. Con las cositas que les conté. Entonces, yo dije, ya, pero espérate. Si a mí me gusta usar Photoshop. Y lo uso todo el tiempo. Llámese los shortcuts. De hecho, en esta Cintiq utilizo los shortcuts también un montón. Porque el teclado lo pongo acá abajo. En el teclado. Lo traigo acá. Y acá utilizo los shortcuts y todo lo demás. Y todo funciona igual de bien. Entonces, cuando compré esta Cintiq, dije, ya. De repente, si compro una que sea más grande. De repente, que puede cumplir más mis expectativas. No me tapa tanta área. Porque el dibujo lo voy a ver grande. Además, que veía a otros artistas de Blizzard. Otros artistas que usaban la Cintiq. Y se veía súper chévere. Súper vistoso y todo. De repente, esa era la mejor opción. Entonces, nuevamente. Conté mi dinero. Y compré esa Cintiq de acá. La verdad es que se la compré a mi amigo. Y me la dejó súper barata. Para lo que cuesta originalmente. Me habrá costado aproximadamente la mitad de precio. Más o menos. Tampoco era tan barato. Sin embargo, yo decía. Bueno, vale la pena. Porque además me está dando el ErgoStand. Que me permite hacer esto. O sea, puedo mover la Cintiq. Puedo girarla. O sea, es súper sencillo hacer esto. La verdad es que yo nunca la giro. Porque igual puedo apretar la tecla R. Y girar el esto. Entonces, la verdad es que nunca la usaría. Sin embargo, es que yo dije. Ya, vamos a comprar esta Cintiq. Y vamos a probarla. La compré. La traje. La instalé. Todo chévere. Y tampoco me gustó tanto, amigos. Tampoco me gustó tanto. La verdad es que yo me estaba frustrando. Dije. Estoy comprando tonterías. Y no las estoy usando. Entonces. Le di otra oportunidad a la Cintiq. Y la verdad es que la Cintiq es muy buena. Si es que quieres dibujar line art. Entonces, cuando tengo que hacer line art. O tengo que dibujar. Dibujar. No pintar. Dibujar. Me gusta dibujar en la Cintiq. Es bien cómodo. Es bien chévere. Pueden hacer trazos bacanes. Sin embargo. Para pintar. No me gusta tanto. Porque algo que yo les contaba. Es que. Algo. Con lo que yo trabajo muy rápido. Es que. En la tableta. En la Wacom normal. Es que. Con el movimiento de muñeca. Yo puedo pintar muy rápido. Sin embargo. En la Cintiq. Con el movimiento de muñeca. No podía pintar tanta área. Pintaba muy chiquita. Entonces tenía que mover todo el brazo. Todo el brazo. Si es que quería abrir un archivo. Tenía que dirigir la mano muy arriba. Si es que quería abrir una capa. Tenía que llevar la mano súper abajo. Entonces todo este movimiento de mano. En todo el canvas. Es algo que a mí personalmente. No me gustaba. En sesiones largas de trabajo. En la tableta normal. Lo que yo hacía simplemente. Es que quiero abrir un archivo. Pueblo la mano para acá. Jalo la mano para acá. Y estoy en un área muy chiquita. En la Cintiq. Tenía que hacer un movimiento muy grande. Son cosas chiquitas. Son tonterías. Como les digo. Pero esas cositas chiquitas. Son las que a largo. En grande en general. A mí no me comenzaban a convencer. Entonces nada. Al final. Igual. Tengo la Cintiq acá. La uso de vez en cuando. Pero no la uso tanto como mi tableta. Cuando quiero dibujar. O quiero estar parado. O quiero trabajar en otro mood. Puedo utilizarla de esta forma. La verdad es que la puedo poner acá. Eso es lo que me gusta. Que me la puedo poner acá. Estoy parado dibujando. Y se siente diferente. Está más relajado. Si quiero hacer full velocidad. Y trabajar a tope. Me siento en mi tableta. Y trabajo desde ahí. Y si quiero estar afuera. En otro lado. Puedo llevar el iPad. O puedo llevar una bitácora. Que me cuesta dos dólares. Entonces. Ahí está la diferencia entre los tres. Bueno. Igual. Espero que les haya gustado. Todo este proceso del Gengar. Y nada. Les voy a dar mis conclusiones finales. De las tabletas y las plataformas. Bueno amigos. Como conclusión. Lo que les puedo decir. Es que. No necesitas una Cintiq. No necesitas un iPad. No necesitas una. Ultra super tableta. Para dibujar mejor. Con algo pequeño. De hecho yo. Con muchos años. Que estuve con la Wacom Bamboo. Muchos años. Hasta que llegué a tener la tableta. La Intubus Pro. Dibujaba con la de Wacom Bamboo. Y dibujaba. Y trataba de aprender. Y tratar de mejorar. Entonces. Es mucho. De que sepas. Cómo usar las herramientas que tienes. Para que puedas mejorar tu trabajo. Si mentalmente tú sabes. Cómo mejorar tu perspectiva. Sabes cómo mejorar. Las expresiones de tus personajes. Sabes cómo mejorar el color. O cosas que tú sientas que te faltan. Va a ser mejor. Porque ese es un conocimiento. Que tienes en la mente. No en la tableta. No en la tableta. Entonces trata de controlar las cosas. Que tú puedas controlar. Por ejemplo. Tus estudios. Tus prácticas. El tiempo que le dedicas a la ilustración. Cómo haces una composición. Qué herramientas aprendes. Qué programas aprendes. Cómo utilizas tu tiempo para mejorar. Más que una tableta. Las tabletas. Van a haber de diferentes tipos. Y tú vas a acostumbrarte a una. Que tú digas. Esta es. Como en mi caso. Yo con esta tableta. Para mí esta es la mejor. Me siento mucho más cómodo. Con la tableta. Con la YouTube Pro. He probado otras tabletas. Tuve la suerte. De poder conseguir ambas. A un buen precio. O sea. Igual la Cintiq. Como el iPad. Son herramientas muy buenas. Igual. Sin embargo. Creo que cada artista. Tiene una forma de trabajo. Así como la pintura. Hay algunos que trabajan mejor con lienzo. Otros con acuarela. Otros con grafito. En el digital. Hay artistas que trabajan con Cintiq. Completamente Cintiq. Y hacen trabajos brutales. Hay artistas que trabajan. Con esta Intuos Pro. Yo tengo un amigo. Que trabaja con. Sigue trabajando con la Bamboo. Y su trabajo es increíble. Entonces. No es tanto la herramienta. Sino es más el artista. Encuentra una tableta. O una herramienta. O una marca. Con la cual tú te sientas cómodo. Y va a ser suficiente. Mientras aprendas. Y sigas mejorando tu trabajo. Va a ser mil veces mejor. Que una ultra tableta. En la cual no vas a saber dibujar. Así que no te mates. Todas las tabletas son buenas. Cualquiera que puedas tener. Y que te permita dibujar. Es suficiente. Para que puedas mejorar. Practicar. Y seguir creciendo. En el mundo del arte digital. Así que nada. Si te gustó el video. Por favor. Te pido que dejes un like. Que comentes. Que tableta usas tú. De repente. ¿Cuál es tu experiencia? De repente. Tienes alguna experiencia como la mía. Compártela. Para saber también. Si te gusta como pinto mis personajes. Te cuento de que en mi espacio en Gumroad. Vas a poder encontrar material gratuito. Y también algunos tutoriales. De otras cosas que he hecho. Como pintar plantas. Algunos procesos de personajes. Que vienen con el PSD. Procesos completos. Así que hay mucho material bien interesante ahí. Y de hecho. Estoy trabajando en unos cursos. Que voy a subir ahí también. Para que lo puedan tener. Y nada. Date una vuelta. Porque hay cositas chéveres. Y cosas gratis también. También les cuento. Que si quieren comprar merch. O algo de mi tienda online. Para apoyar al canal. Les dejo el link. Van a encontrar prints. Van a encontrar polos. Y algunas cosas interesantes que he hecho. El shipping es a nivel mundial. Así que donde te encuentres. Te va a llegar a tu casa. Quería agradecerles. Porque ya somos 10.000 suscriptores en el canal. Eso está bueno. Me gusta un montón. Porque siento que el canal está creciendo muy rápidamente. Así que nada. Yo voy a seguir haciendo videos. Compartiéndole mis experiencias. Dándoles mis puntos de vista. Cómo es la forma que yo trabajo. Y los procesos que hago. De mis instrucciones. Si te sirven estos. Chévere. Me gusta bastante. Poder aportar también a la comunidad. Habla hispana por lo menos. Y nada. Bueno. Espero que te haya gustado el video. Yo soy Juan Diego León. Y ya nos vemos en un siguiente video chicos. Chau. 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 Chau.